Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterTerminon desde Trackensan. Lo primero de todo es simplemente haceros un pequeño anuncio relativo a un bug que hay ahora mismo, que es básicamente, bueno lo voy a llamar bug, pero realmente no es un bug. Básicamente, bueno si habéis tenido un drop de FPS, o sea os habéis encontrado con que en un momento dado cuando movéis muy rápido el ratón, de pronto prácticamente los FPS se van al rincón de llorar, básicamente porque habéis actualizado los drivers de NVIDIA. Si habéis actualizado los drivers de NVIDIA y solamente jugáis Trackensan, os recomiendo que volváis a la versión de noviembre. Yo particularmente como juego a más juegos, pues no voy a devolver los gráficos a una versión anterior. Me da igual, no juego a Cyberpunk al 2077, ni tengo una 3080, pero me da exactamente igual. Básicamente porque juego a otros juegos y me interesa que los drivers estén actualizados. Así que bueno, básicamente con relación a esto, por un lado comentaros eso, que básicamente si tenéis un problema con el tema de los gráficos volvéis a la versión de noviembre y listo, lo hacéis desde la página de NVIDIA y a correr. Ahora, relativo a lo que es el juego, su estado actual y las modificaciones. Todavía me sigo encontrando con algunos creyentes escépticos del tema de que el juego funciona bien. No, el juego no funciona bien, al juego le pasan muchas cosas. No voy a hacer un vídeo criticando las múltiples cosas que ahora mismo no funcionan, simplemente porque ya se ha encargado el CM, o sea, el Community Manager, la persona encargada de hacer las comunicaciones de Drakensan, de poner de manifiesto que hay cosas que no funcionan. Básicamente han hecho un comunicado que os lo voy a traducir, que básicamente lo que dice es, queridos héroes, esto lo hace Giz, en concreto, si lo habéis visto alguna vez en Twitch, es la persona rubia, la que tiene pelo, no la otra. Y bueno, pues esta persona básicamente lo que ha hecho ha sido poner este comunicado, que es un comunicado de parte de Bigpoint, en concreto, de la gente que desarrolla Drakensan. Y dice, con la siguiente release, la versión 246, estamos enfocados en arreglar aquellas tareas o aquellas tareas severas que están impactando negativamente la experiencia de los jugadores. Es algo que evidentemente creo que ya les ha llegado, creo que todo el mundo ha sido lo suficientemente franco en ese sentido y ya les ha dicho, oye, la habéis cagado. Y creo que ya más o menos a alguien le ha llegado la idea y ha dicho, hostia, verdad, que la hemos cagado, ¿vale? Entonces, básicamente van a mejorar cosas. ¿Qué cosas van a mejorar? Lo primero de todo, esta versión 246 lo que va a contener es básicamente arreglo de bugs, ¿vale? Por lo tanto, ya nos están diciendo que hay bugs. ¿Dónde hay bugs? Hay bugs tanto en las skills como en los talentos, es decir, en las habilidades y los talentos, que no están funcionando apropiadamente. Aparte, te lo ponen en negrita, esto también me llama mucho la atención que pongan bug fixes, o sea, arreglo de bugs, te lo ponen en negrita y te ponen en negrita una cosa que parece que es que a la gente no le importaba, pero a la gente que realmente sabe de qué va esto, pues sí. Creo que es el 90% de la gente. El ajuste de drop. Amigos, que de verdad que es una puta mierda el ajuste de drop. O sea, me da igual lo que me cuenten. No es que si te vas a sanguinario. Que me da igual, o sea, que no, que no, que esto no va de sanguinario, esto no va de ese tipo de cosas. Esto hablamos del nivel normal del jugador, ¿vale? El drop ahora mismo es una putísima mierda. El drop evidentemente ha habido alguien que ha cogido y ha dicho, eh, que nos están diciendo que es una putísima mierda. Dice, joder, pues a lo mejor tienen razón. Sí, ¿a cuánto lo pusiste? A 0,1. Hostia, pero si te dije 0,10. Pues lo he puesto a 0,1. Pues nos comemos una mierda, porque es que 0,1 y 0,10 es lo mismo. Pues nada, pues déjalo así y ya está. Entonces, el resumen es que van a tener que coger y van a hacer un ajuste en ese sentido, ¿vale? Van a ajustar el tema de lo que es el drop porque realmente hace falta más drop. No es normal que matemos un boss y nos caigan dos objetos. No, pero es que si vas en sanguinario, que no hablo de sanguinario, ¿vale? Que estoy hablando del resto de niveles. Luego después, aparte, se van a producir también arreglos dentro de lo que son las quests y con recetas perdidas, básicamente, y un montón, además te lo ponen un montón de otros arreglos y mejoras que van a ser implementadas para que el juego mejore, básicamente. Entonces, bueno, pues ellos mismos ya te están diciendo, oye, que hay cosas, ¿vale? Pero es que ahora viene lo mejor. Dice, cuando todo este montón de tareas hayan sido arregladas, necesitaremos todavía un poquito más de tiempo, especialmente para aquellas que son más complicadas, ¿vale? O sea, ya nos están avisando que van a arreglar poco a poco las cosas y que va a haber algunas que ya veremos cuando lo consiguen, pero que va a estar ahí y que lo van a hacer, ¿vale? Lo cual a mí particularmente es lo que esperaba por parte ya de alguien de Bitpoint que dijera, eh, que la hemos cagado, ¿vale? Ojo, la hemos cagado, pero tranquilos que lo vamos a arreglar. Han tardado mucho. Estamos a día 6 de enero. Para mí particularmente en este tiempo ya se tenían que haber dado cuenta. Más que nada también porque ya estuvo en el servidor de pruebas y lo tenían que haber visto. Pero bueno, mis cosas. Luego, por lo que dices, eh, porque no queremos empezar el año con otra, digamos, release a lo loco, ¿vale? O sea, no quieren russearse otra, otra release. O sea, no quieren hacer las cosas otra vez rápido porque hay que sacarlo. Quieren trabajarlo bien y quieren sacarlo bien. Lo cual me parece cojonudo porque es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento. No me digas que la vas a sacar en diciembre. No me digas que la vas a sacar el día 3. No me digas que la vas a sacar el 24. Me da igual cuándo la saques. Me da igual. Pero sacala bien, tío. Si es que no se te pide otra cosa. Así que, ¿qué es lo que dicen? Que esto lo tienen enfocado más o menos para tenerlo para la última semana de enero. Mientras tanto, comemos mierda. Pero, por lo menos, tenemos una fecha de, bueno, fecha aproximada de arreglar cosas. Veremos a ver hasta entonces si la gente no sea harta de gastar andermantes y gastar esencias. Pero eso ya va en cada uno. Una lista detallada de todos los arreglos y cambios será proveída una vez que sea confirmada por nuestro departamento de calidad y cuando la actualización sea agendada, ¿vale? O sea, básicamente, bueno, pues va a tener que pasar por un departamento de calidad que va a tener que decir esto es así, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, ¿vale? Entonces, una vez que tengan todo eso, pues sacarán un roadmap. Básicamente van a sacar todas las cosas que van a proceder a arreglar. Cuando veamos esa lista, pues a lo mejor decimos hostia, pues las has arreglado. O lo mismo decimos, vaya puta mierda sigue siendo esto. No lo sé. Pero bueno, por lo menos hay una intención que ya va siendo, ¿vale? Así que nada, no obstante, queremos agradecerte por todos los reportes de bugs, así como por el feedback que nos habéis proveído, ayudándonos a traer de vuelta la gloria a Dragon's Unile. Yo qué sé, tío. Ya veremos. A ver qué es lo que ocurre con esto. Exacto. Yo de momento, hoy, os quería subir esto. Ya sabéis que voy a estar grabando otras cosas. Espero que lo apoyéis enormemente y que no me dejéis por ahí solo en la estacada porque yo qué sé, yo luego después me siento solo y me da cosica, ¿sabes? O sea, de eso que te ves y te ves así en una habitación y dices, estoy hablando para la nada, pues ya que por lo menos alguien lo vea. Así que nada, espero que nos sigamos viendo por aquí y ya os digo, de momento probaré un poquito a ver qué tal funciona. Si veo que funciona bien, a lo mejor hago algún directo. Si no, ya veremos. No obstante, Twitch y YouTube. Estoy empezando a utilizar las dos plataformas. El otro día ya estuve jugando The End is Night en Twitch y bueno, pues ahí os lo recomiendo. Creo que he dicho Twitch varias veces, pero bueno, vosotros decís que es Twitter por si acaso os enfadad a los de YouTube. Plataforma morada, ¿vale? Así que nada, lo he dicho. Nos vemos por ahí. Pasadlo bien. Feliz año. Felices reyes. Todo eso. Chao, chao.